La gasolina es más cara en México como resultado de la reforma energética aprobado por el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Verde y PANAL. Gracias a la cortesía de los mismos partidos, el primer mes de 2018 aumentó su precio 20% más sin justificación. Es decir, el litro de la gasolina magna alcanzará los 20 pesos y por litro la premium los 23 pesos. Guatemala no tiene petróleo y compra la gasolina en el exterior y Estados Unidos produce su propia gasolina, por lo que no se justifica el precio de la gasolina en México. Privatizaron el petróleo, la electricidad y el gas y prometieron que bajarían los precios de los energéticos, pero ha resultado todo lo contrario y ahora las familias pagan más y los mexicanos nos hacemos más pobres. Si llevamos a cabo esta reforma, bajará el precio de la luz y del gas. El que gana con el gasolinazo es el país, son nuestros hijos y son nuestros nietos. Y la historia solo confirmará que hicimos lo correcto cuando la reforma energética se traduzca de manera concreta en inversión productiva, crecimiento económico, generación de empleos. Que no te vuelven a engañar.